Es triste, ¿cómo manejar esta situación política? O sea, está todo el mundo pescando en río revuelto en este país, hombre. Usted que es tan joven. Hombre, efectivamente, yo creo que sin embargo que hay que decir una cosa antes de eso y es que en el marco de la libertad de prensa, que viva la diversidad de opiniones. Demos, efectivamente uno puede estar o no de acuerdo con la persona, pero la diversidad de opiniones es siempre es y será bienvenida. En el fondo yo creo que efectivamente el proyecto de Hidro Tango hay que defenderlo, es un proyecto que hay que defender, es un proyecto de pujanza para la región y para el país, eso es muy importante. Sin embargo hay una cosa dentro de la narrativa antioqueña que quizás a veces no nos permite aprender de nuestros propios errores. Es decir, yo creo que en este punto es importante defender el proyecto, pero también es importante que las personas con la suficiente altura y dignidad que tienen responsabilidad política y ética en lo que está pasando, también lo asuman y lo reconozcan. Yo creo que es muy importante para la región y para el país aprender también de nuestros propios errores y no solamente como tratar de salir a defendernos, sino cuando tenga que haber un mea culpa que exista y que se reconozca la responsabilidad política y ética que hay en nuestra región. Eso se dio un plenado, callado, nadie dio la cara, nadie habló. Exacto. Pero es que no es dar papaya. Dimos papaya, pues entre comillas, en temporada electoral. Obvio, hay errores, tiene que haber responsables y culpables, pero se está aprovechando obviamente que es una temporada. Pero mire, hay una situación que es muy clara, pero obviamente y digamos que en el orden de las cosas se tiene que dar primero una solución a las contingencias y a lo que se está presentando en el momento y obviamente esperar el resultado de las investigaciones. Pero no es el momento de que todas las personas simplemente quieran despotricar, mandar acusaciones a la jura, como digamos lo hacía, al que le caiga el guante, que se lo chante. No, hay que tener una responsabilidad también con el tipo de información y de opiniones que estamos dando a las personas, porque es que nosotros somos esclavos de las palabras, pero dueños de nuestro silencio. Y a veces cuando no hay nada bueno para decir, pues entonces esperemos las investigaciones y las cosas. Porque lo que sí no es admisible es que las personas sencillamente, de manera irresponsable, estén emitiendo conceptos diciendo que es que hay mucha corrupción, es que con seguridad pasó esto, esto y lo otro, sabiendo que no hay certeza todavía, que las investigaciones, claro que sí, hay que hacerlas, que salga a relucir la responsabilidad sobre el que tenga que y que obviamente responda por los actos buenos o malos que haya hecho, pero que toda la gente tengamos el derecho a conocer lo que pasó en detalle. Pero no es el momento de empezar a señalar a todo el mundo, porque es que con seguridad pasó a esto y lo otro, a suponer, y lo que tampoco está bien visto es que desafortunadamente en esta campaña electoral haya quien, de manera mezquina y miserable, empiece a señalar y a decir cuánto improperio se le ocurra, porque no le parece el proyecto como tal y porque se anticipan las cosas que tienen que pasar normalmente en el hecho, que es una investigación. Pero usted, pero es que mire lo que dice este personaje, mire lo que llega, remata diciendo, la sociedad civil ante situaciones como esta debe pronunciarse con fuerza a través de redes sociales, de marchas de protesta, de campañas implacables que llenen a la justicia, a estos gobernantes y empresarios que se trajean de decencia y ahora semejan figurines de un sainete vergonzoso tirándose la pelota de responsabilidades en el desacierto de Hidroituango. En todo caso, se fue contra los empresarios, los políticos y contra toda Antioquia, pues diría yo. ¡No!